sobre litio y minería. Hola Ariel, buenas tardes, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, compas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la disposición a poder charlar un poco, Ariel, ya que bueno, es un tema que es de permanente difusión, el tema de la minería, el tema del litio en particular, en provincias como Jujuy. Recientemente, ayer el gobernador habló sobre el litio en una reunión que hubo con industriales en la provincia, dijo que vamos a llegar a fabricar baterías de litio. Así que, por eso queríamos hablar con vos, sabiendo que sos economista, docente, coautor del libro Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios, y mirando un poco el libro, vos ahí explicás el contexto legal en lo que hace a la explotación del litio en Argentina, también en Chile y Bolivia, ¿no? Y mostrás algunos contrapuntos y también otras líneas centrales que son prácticamente iguales o comunes en esta relación que establecen los estados donde se encuentra el mineral y las multinacionales mineras que en su mayoría son extranjeras y lo extraen. Te quería preguntar primero, ¿qué condiciones se establecen a través de estas leyes para el negocio del litio? Y si hay alguna diferencia respecto a las leyes más generales del conjunto de la actividad minera. Bien, bueno, primero otra vez saludarles, es un gusto la invitación, así que me alegra poder estar en el programa. En relación al marco jurídico, bueno, primero esto me lleva a plantear brevemente que hay grandes potencias, me refiero a empresas, grandes potencias extractivas, o sea, hay cinco grandes empresas que son la Tianqui Lithium, la Gamfen Lithium, ambas de China, SQM de Chile, en la cual Tianqui tiene acciones, entre otras cosas, la norteamericana Libent, ex FMC, que opera en la provincia de Catamarca, y bueno, esas son las empresas más importantes, y también desde ya Oro Cobre, que opera en la provincia de Jujuy, en el proyecto de Sales de Jujuy, eso también es una oferente importante. Estas grandes empresas tienen la metodología de asociarse con grandes demandantes, como Toyota, que está asociada a Oro Cobre, en el proyecto de Sales de Jujuy, junto con GEMSE, con una participación minoritaria, como saben, entonces los propios demandantes controlan la oferta global de litio. Eso como para entender lo jurídico, antes de ir a lo jurídico aquí. Argentina, Chile y Bolivia, como también deben saber, especialmente Jujuy, concentran aproximadamente un 60% de las reservas de litio en San Muera, que son las de más fácil extracción, y jurídicamente, como vos bien decías, tienen un marco de explotación distinto. Bueno, el contrapunto más fuerte, en realidad tiene dimensiones de análisis, pero bueno, un contrapunto más fuerte puede ser el proyecto boliviano, digamos, bajo la presidencia de Evo Morales, que pretendía o aspiraba un modelo de extracción 100% controlado por el Estado, en el cual, por cierto, el litio es considerado un recurso energético, o sea, de hecho, desde el 2017, todo lo que es la extracción de litio y potasio depende de un viceministerio del Ministerio de Energía, digamos, ¿no? Tenemos esa situación en donde Bolivia decía, vamos a aceptar socios exclusivamente para lo que es una fabricación y comercialización de baterías, pero el litio va a ser sacado por manos bolivianas, las plantas van a ser de diseño boliviano, etc., y las plantas de baterías también. Y en otro extremo podemos tener el caso chileno, con una herencia autoritaria que continúa, autoritaria y neoliberal, digamos, ¿no? Que continúa la dictadura cívico-militar de Pinochet, y la lógica, como Chicago Boys, en donde el Estado tiene el rol de, digamos, el agua es privada en Chile, ¿no? Entonces eso es muy importante para que se entienda. Y el modelo argentino, en el cual tiene una... Perdón, en mi caso chileno, el litio es no concesible jurídicamente, pero a pesar de eso se concede igual, digamos. Sería como meterme en muchos actirujos técnicos, pero básicamente se concede mediante contratos directos que hace el Estado con las dos mineras que operan, una de las grandes que me olvidé de nombrar, la de Marley o Rockwood, digamos, ¿no? Y SQM van renovando contratos y van negociando las regalías o lo que le va a quedar el Estado en cada contrato. En el caso argentino, que dejé para el final, para extenderme un poco más, como deben saber, los recursos mineros, hidrocarburíferos y demás son del dominio de las provincias por el artículo 124 de la Constitución y está regido, el litio, por el Código de Minería de 1887, reformado en los 90, y la Ley de Inversiones Mineras. Básicamente, en la Argentina, como deben saber, se distingue la propiedad superficiaria, la propiedad subterránea, y un pedimento minero es comercializable. O sea, lo que esto genera es la figura de los exploradores, que en nuestros viajes a Jujuy y Salta, hemos conocido varios, hemos entrevistado a varios, que van y toman muestras de agua de manera ilegal en consulta a las comunidades y su idea es vender o comercializar ese pedimento minero, que pagan un cambio de dinero muy bajo, estas empresas junior, a las grandes empresas explotadoras. Y el modelo, o lo que permite el modelo argentino, entonces, es esto que decía antes, que los propios demandantes de litio, asociados a grandes empresas extractivas globales, controlen la propia oferta. La ley de inversiones mineras le da una serie de exenciones impositivas a las mineras, que en el discurso de las mineras es pagamos los mismos impuestos que cualquier otra empresa, más las regalías a las provincias, eso no es cierto, tienen una batería de exenciones impositivas notables, y las regalías, como saben, son el 3%, tienen el tope del 3% del valor en boca de mina, digamos, calculado a partir del precio, deduciendo costos que las propias empresas declaran, digamos, ¿no? Entonces, es prácticamente un dime cuánto quieres pagar de realías. Claro, ahí, perdóname, no hay control directo del Estado, sino que se cree en lo que la propia empresa declara haber extraído, ¿no? Es interesante preguntar, al momento que nosotros estuvimos en Jujuy, entrevistando autoridades, el gobierno provincial, igualmente ya hace tiempo, nos dijeron que tenía seis policías de minas, por ejemplo, entonces, me pregunto cuál es la capacidad de cualquier Estado provincial de controlar eso, y además seis policías de minas que tienen que controlar que el litio, y, no sé, minera del AIDAR, en el caso de Jujuy, se entiende, entonces, creo que son minerales variopintos, entonces, digamos, me parece que lo que es importante destacar es que el marco jurídico de Argentina está hecho, digamos, por el programa del Banco Mundial, el PASMA, por estas sugerencias, y lo que hace es, digamos, en un contexto en los 90, en el cual se ahoga presupuestariamente las provincias, no se les, ahora que se está discutiendo la coparticipación, esto es interesante, se le da la responsabilidad de la salud, la educación, sin pasarles el presupuesto, pero se les da un recurso para que vayan y lo vendan, o lo concesionan, entonces, la verdad es que el poder de negociación de cualquier estado provincial, sea Salta, sea Jujuy, o sea San Juan, para negociar con una gran empresa minera, sea cual fuera la intención de cualquier gobierno provincial, es ínfima desde ya, ¿no? Sí, y por esto que decías antes, te cuento que el tema de información y policía minera, hace el 16 de noviembre, la empresa Minera Aguilar, que es propiedad del grupo Glencore, un gigante mundial de la extracción de minerales y producción cerealera, etc., anunció que es cerrado porque se quedó sin mineral, pasaron 10 días, los recibió previamente el gobernador, después una comisión de diputados en la legislatura, y no tiene información el gobierno, ni tampoco parece su policía minera, de cuál es el estado del mineral en la mina. Claro. Y sobre esa base, se dejarían a 700 familias en la calle porque se cierra la actividad. O sea, en ese nivel, tampoco, entonces, sabemos cuánto está recaudando el estado provincial, ¿no? No, es ergonzoso esta cuestión, es cierto que es muy difícil que las empresas, porque las empresas pueden declarar cuál es la cantidad de mineral extraído para el cálculo del valor en boca de mina y los costos. Es cierto que es muy difícil falsificar la cantidad de mineral extraído porque después es prácticamente todo de exportación y se coteja fácilmente el dato declarado con el dato aduanero. La cuestión es que igualmente pueden declarar la cantidad de mineral que ellas decidan, pero también los costos que se deducen son los costos que las propias empresas quieren deducir. Entonces, prácticamente, digamos, me parece que no es el eje más importante de la discusión, sé que después vamos a hablar de conversar sobre lo ambiental y sobre los costos para las comunidades, pero prácticamente a nivel tributario es ínfimo lo que dejan, además considerando los volúmenes de agua que usan. Claro, sí, eso veámoslo bien en la parte ambiental que quiero que nos explayemos. Bueno, entonces, ahora, litio y el resto de la minería. ¿El litio tiene algunos privilegios dentro de los privilegios de la propia actividad desde el punto de vista del Estado? ¿El litio fue presentado como mineral estrella, digamos, pero la regulación es la misma que la legislación minera en la Argentina. entonces, el litio, la actividad litífera tiene privilegios en relación a otras actividades económicas en comparación con otras actividades económicas, pero no necesariamente con la minería, es decir, la amortización acelerada de los bienes durables de producción, deducciones especiales del impuesto a las ganancias, la deducción de los gastos que hacen combustibles, del impuesto a las ganancias, exenciones para el uso del agua, etcétera, hay también exenciones que hacen las propias provincias de ingresos brutos, impuestos de sellos, es una cantidad extensísima de beneficios tributarios y ella goza también el litio de la famosa estabilidad fiscal por 30 años, digamos, ¿no? Eso es otro de los tópicos que, digo, ahora se discute lógicamente de manera pasional una cuestión vinculada a un impuesto a las grandes fortunas que podemos tener siempre distintos posicionamientos sobre los distintos tipos de proyectos que hay, para mí el FIT era mucho más completo que el gobierno nacional y no tenía subsidios a la sanción de gas, pero si alguien quisiera ponerle un impuesto extraordinario a la actividad extractiva, por ejemplo, y bueno, la minería puede saltar con la cuestión de la estabilidad fiscal por los 30 años, digamos, entonces, te ata de manos para una política tributaria o una política fiscal, también, ¿no? Sí, y por esto también hay una cuestión que quiero que si me ayudas a dejarla en claro cuando te referías a cómo es la legislación minera respecto al recurso, sobre todo para aclarar en la audiencia cuando hay gobernadores como Gerardo Morales que siempre habla como si fuese parte de tenemos el litio, vamos a industrializar el litio, si bien está GEMSE, ¿no? como empresa super minoritaria en lo que es una de las mineras que sale de Jujuy hay otros proyectos en construcción pero esta idea del plural el Estado Provincial ¿qué es lo que le concede a la minera? ¿de quién es el recurso? ¿se puede hablar en términos plurales? digo porque hay una batería de spots de comunicación hay un trabajo del discurso en donde casi uno opina que el litio es casi de todos, ¿no? No, tal cual, coincido con la orientación de la pregunta y hay algo un colega con el que siempre discutimos estas cuestiones de litio a veces plantea el título de un texto de Bruno Fornillo que discutía sobre ir del salar a la batería etcétera decía siempre bueno, pero Argentina no tiene los salares y desde ya que no tiene los salares es decir, si uno mira la superficie de los salares en Catamarca, Salta y Jujuy uno lo que va a encontrar es que está todo pigmentado está todo otorgado es decir, en este momento sobre la más de veintena de salares en la Argentina hay más de 50 proyectos también estoy incluyendo un par de proyectos de roca que quieren también impulsar o también con consecuencias ambientales terribles pero hay más de 50 proyectos o 55 o casi 60 proyectos en distintas etapas de prospección exploración construcción avanzada como el de Minera Exar que se quiere empezar a operar pronto como ustedes cubrieron muy bien un incubador uno de los incubaderos de COVID junto con el de Besma en la provincia de Jujuy sí, fue un tremendo eso entonces sí goza el litio del privilegio de que tanto el gobierno de Gerardo Morales como antes el de Fener y los de Cristina Fernández Macri y Alberto Fernández lo muestran como un pilar en un paradigma de desarrollo y que estamos sentados arriba de una riqueza inimaginable pero a lo que iba la pregunta que me parece especialmente interesante esto es que no ninguna provincia controla los salares porque están las concesiones otorgadas y de vuelta insisto por empresas extractivas asociadas a los grandes demandantes los grandes demandantes tienen control de toda la su materia prima de la cadena productiva exacto a ver científicos argentinos han tenido que ir a comprar litio extraído de Argentina en Europa decenas de veces es cierto que la participación minoritaria de GENSE en el proyecto de salares de Jujuy le otorga ahora a una pequeña cantidad de litio para investigaciones a la Universidad Nacional de Jujuy en el polo que han hecho con ITEC y demás pero también es importante mencionar cómo ha sido esa incorporación de Ciencia del Proyecto el banco japonés que financió a Toyota para esta actividad es la que le prestó a GENSE a la empresa estatal Jujenia el dinero para que pueda hacer su aporte de capital y cuando la actividad genera o genere dividendos tiene privilegio el banco japonés incluso por sobre GENSE para el cobro de esas ganancias para dimensionar el rol subordinado que tiene GENSE sin poder de decisión en el proyecto es decir no podemos caer en una ilusión de que en el caso argentino o chileno haya control sobre el salar en el caso boliviano si hay control sobre el salar ahora otro tema importante es este un proyecto estatal no necesariamente viene a resolver los problemas ambientales los problemas de desplazamientos a comunidades y demás por eso también un proyecto estatal es un el control estatal de los salares y demás es un avance pero desde ya no hay que hacer un fetiche de eso y eso no está exento de la violencia que se ejerce sobre las comunidades digamos porque hay colegas que plantean básicamente que con la estatalidad se resuelve todo digamos no de hecho Argentina lista de eso no claro y en caso boliviano más allá de que hubo un anti y un después entre lo que fue el golpe de Añez y que tenía también un problema ahí entre comunidades y el convenio que tenía el Estado boliviano con una empresa alemana que creo que vos mencionaste también mostró que ahí había una de las partes más importantes que son los habitantes del salar que no estaban siendo considerados en todo ese proceso hay que ver ahora después del golpe y la vuelta del MAS al gobierno como sigue el tema pero coinciden que en sí mismo eso no que haya un mayor control del Estado en sí mismo no es garantía de nada porque también se estaba haciendo en última instancia un negocio bajo la cuestión de vender el producto o sea no es con un fin social ¿no? desde ya además puede a ver el proyecto boliviano en su momento era la extracción de 30.000 toneladas anuales de carbonato de litio del salario de Juni y 700.000 toneladas anuales de cloruro de potasio esas cifras cambiaron sobre la marcha a la mitad respectivamente 15.000 toneladas de carbonato de litio y 350.000 de cloruro de potasio y demás y de golpe digamos hoy para las baterías se hacen otros procesos mediante los cuales se obtiene hidróxido prácticamente del sitio extractivo y ahí es donde firma la empresa yacimiento litífero de Bolivia un contrato con una empresa extractiva con una empresa alemana sin trayectoria en la actividad que después vendió sus acciones en la bolsa para hacerse digamos básicamente fue ese aseguró un contrato y fue conseguir financiamiento de las automotrices alemanas para decir acá tenemos aseguramiento geoeconómico y geostratégico de litio y ese contrato bueno dejaba el carbonato de litio en manos de yacimientos litíferos de Bolivia y el hidróxido de litio en manos de una empresa conjunta el carbonato de litio que tenía que venderle la propia empresa boliviana a la empresa mixta se hacía en condiciones que no eran convenientes para la empresa boliviana estatal etcétera la estatalidad en el caso boliviano permitió el cambio de técnicas extractivas por ejemplo ellos se usa la evaporación solar que a mi juicio o mi perspectiva es lo que se hace en Chile y en Argentina a mi juicio es una técnica que es ambientalmente criminal y es criminal hacia las comunidades pero lo que cambiaron en Bolivia era los procesos químicos que se hacen en los piletones y les permitió reducir la cantidad de lodos por el uso de cal y demás los lodos de magnesio y de hidróxido de calcio que se generan eran 20 toneladas por tonelada de carbonato de litio cambiaron una técnica química que les permitió llevar esa relación a uno a uno es decir una tonelada ahora el motivo no fue ambiental el motivo fue que era costoso comprar tanta cal que había una demanda posible desde Chile por el uso de la técnica que el nivel de precipitaciones en el salario de Juni no hace conveniente económicamente esa técnica entonces la estatalidad permite algo que ambientalmente es beneficioso pero no necesariamente fue por ese motivo digamos ¿no? Claro fue una cuestión más de costos exacto Ariel dos cuestiones más una que te quería preguntar en relación bueno a lo que fuimos hablando de la gran promoción que se hace sobre el litio hace poco también el presidente de la nación mencionó una intención de Toyota de fabricar algunas baterías que contienen litio aquí en el país eso fue anunciado conjuntamente con el gobernador Gerardo Morales y también vimos al ministro de producción Culfas junto a otros funcionarios que pusieron en pie la mesa de la minería también hablan de 30 años ¿no? de una proyección de garantías para la actividad ¿qué ves vos? ¿qué se puede esperar de este acuerdo con Toyota por un lado más en general cómo ves el futuro de la actividad sobre todo en el caso del litio ¿no? Bueno me parece interesante aquí destacar que bueno mis colegas Melissa Argento y Florencia Puente siempre hablan de una política de anuncismo digamos ¿no? hacer anuncios grandilocuentes ahora es Toyota en algún momento en Jujuy iba a ser ser y la italiana también ¿no? Sí quedó ahí el convenio ese y nunca no se volvió a hablar muchos más pero bueno cada tanto a veces aparece en algún titular parece que lo importante siempre es ir haciendo anuncios Argentina Potencia Jujuy Potencia digamos alta potencia es decir anuncios sobre la cantidad de reservas cuando ahora justamente no pero cuando hay una alza de precios salir a destacar la cantidad de proyectos que hay en carteras reservas etcétera y en darnos un imaginario de que el doradista diría Maristeles Rampa de riqueza inimaginable y un sendero inexorable hacia el desarrollo que no tiene más que la lógica de reproducción de los patrones entre países dependientes y países periféricos que siempre a veces unos colegas en la academia lo muestran como pobrecito el país periférico expoliado por el país central en realidad es no bueno siempre hay una clase dominante nueva burguesía vieja oligarquía que le abre la puerta al capital transnacional para esa relación de expoliación digamos ¿no? entonces hay una lógica de anuncios tanto en Argentina como en Chile como en Bolivia de vamos a ensamblar las baterías acá entonces apuntan a una lógica de hacer celdas por ejemplo y el contenido de valor agregado está en electrolito tal vez a mi parece de todo esto que de los anuncios que se están haciendo y las políticas gubernamentales y especialmente la política que sigue culpas no se están teniendo en cuenta los saberes y las trayectorias del sistema científico de 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 Argentina digamos en la Argentina hay un foro de especialistas en litio que está integrado por más de 200 investigadores y hay diferentes posiciones allí etcétera pero ahí están articuladas todos los grupos de investigación que investigan hasta cuestiones vinculadas a la generación de energía nuclear digamos no solamente producción de material catódico sanos electrolitos hay investigaciones incipientes si bien es algo lejano digamos entonces a mi parece que se va de la lógica del triángulo extractivo del litio al triángulo de la maquila bajo la retórica de como tengo el recurso bueno ponemos esta mascarada de política que me va a permitir habilitar la retórica de exportación masiva Argentina tiene un plan de pasar a exportar 35.000 entre 35.000 y 40.000 toneladas anuales a poner de aquí a 5 años más 6 o 7 proyectos más en cartera lo cual generaría un estrés hídrico increíble en toda la cuna y llevar la explotación a más de 300.000 toneladas anuales y la lógica es mostrar anuncios con una retórica industrialista que habiliten esos enclaves de exportación porque la cantidad de litio que se va a usar para el asamblaje de baterías es ínfimo en el negocio de estos grandes capitales sigue siendo el aseguramiento económico estratégico del litio y la exportación masiva tributando lo menos posible desde ya y como tópico más importante en mi juicio con los impactos hídricos que tienen consecuencias terribles para las comunidades bueno bien coincido en parte con lo que decís creo que también un colega tuyo Julián Sikari que es parte del primer libro que publicaron de Geopolitical Litio él decía que si Argentina incluso fabrica las baterías de litio es más bien un papel de ensamblar que un poco vos decías la maquila cerca del 80% de los componentes de la batería se producen afuera o sea que también aún en ese caso no dejaríamos de ser un ensambladero por último Ariel vos dijiste que veías tenías una opinión muy crítica sobre el impacto ambiental del litio no me acuerdo exactamente la palabra pero dijiste algo así como que era muy destructivo hablaste del recurso hídrico del estrés que genera la actividad en el libro Gustavo Romeo se refiere específicamente a este problema de impacto ambiental pero también de las condiciones de salud y de vida de las comunidades y él dice que uno de los grandes problemas por lo menos que me pareció más importante destacar es que incluso los informes de impacto ambiental además de no contemplarse la situación de las comunidades o quedan siempre como un anexo los informes los hacen las propias mineras no crees que debería haber un rol desde la universidad bueno el CONICET mencionaste el instituto de litio que funciona aquí en la provincia de Jujuy aunque es de carácter federal y junto a los trabajadores mismos que están en la actividad hoy del litio las comunidades no deberían hacerse de ahí estudios de impacto socioambiental que sean independientes que no dependan de la empresa si me parece que aquí está la la clave el texto de Gustavo Romeo tiene dos cosas que son muy importantes que solamente me gustaría agregarte que es el impacto con el tema del agua es doble por un lado la técnica consiste en bombear el agua que está abajo de la costra salina perforando la costra salina pasando las piletones y está el agua que evapora entonces el problema se origina en qué momento digamos un momento en el cual se empieza a bombear agua y en lugares que son áridos secos etcétera y ese volumen de agua bombeado desde ya es mucho mayor a la recarga que tiene el solar por el agua del hielo o las escasas lluvias lo que esto genera es que el agua que está a la vera del solar en las napas y las vegas a la vera del solar que es donde de donde se ha generado las comunidades justamente va a rellenar ese desequilibrio hídrico entonces el agua dulce se termina mezclando con el agua salobre que está en la salmuera abajo del solar y el otro problema hídrico es que para la separación final del carbonato de litio del resto de los minerales y químicos que usan una vez que se evapora el agua y hay una separación inicial del carbonato de litio se usan muchos volúmenes de agua dulce que se sacan de la propia zona en Chile los efectos han sido ya que tiene más tiempo de operatoria han sido catastróficos digamos la cuestión es la siguiente sobre el tema de los saberes y demás a mí me parece que hay un problema en el sistema científico de la Argentina porque es como que los institutos y los investigadores del sistema de ciencia técnica ellos hacen un plan y un comité los aprueba pero eso está totalmente desarticulado de la política nacional y está desarticulado de los intereses de las comunidades es la misma lógica que la de la extensión universitaria la lógica de la extensión universitaria es nosotros nosotras que somos de la universidad vamos y transferimos nuestro conocimiento y por ende nuestro lenguaje de valoración y termina siendo una imposición sobre los saberes de las comunidades entonces efectivamente coincido con esto que estás planteando de la necesidad de estudios que no sean hechos por las empresas y que sean hechos por algún organismo vinculado al Estado y demás que controle pero este organismo o esta institución y la universidad tienen que responder a las necesidades de las comunidades las comunidades tienen esto es algo ya sobre el carácter de la universidad pública digamos que bajo la retórica de la autarquía y el autogobierno y demás a veces la universidad termina aislada de las necesidades populares entonces cuando se habla de educación pública es importante mantener la gratuidad la estatalidad desde ya el carácter laico de la universidad pero también el carácter popular de la universidad ¿qué sería eso? que sean las comunidades las que coproduzcan conocimiento junto con las instituciones científicas que haya un diálogo genuino de saberes y que esos estudios sean solicitados por sean lo que las comunidades solicitan digamos no sea lo que la persona de la universidad sale y les dice a las comunidades digamos eso sería preocupante porque hay comunidades que incluso hasta una posición más radicalizada que comprendo no necesariamente están a favor de que haya gente de las universidades dando vuelta lo cual es una pena en realidad porque la articulación de saberes y demás es importante pero bueno también una de las cosas por las que me parece a mí luchar es por la no injerencia de estas mismas empresas en los planes de investigación y en los planes de estudio en las universidades entonces sí es por ahí como vos decís pero le agrego esto último digamos vinculado a una crítica sobre el funcionamiento del sistema de ciencia y técnica en la universidad bueno sí creo que es una tarea muy importante desarrollar porque es un problema que se va a ir agravando con planes de profundizar este esquema de extractivismo por parte de los gobiernos te agradezco te agradecemos mucho la entrevista esperamos volver a conversar con vos un gustazo espero que sigamos en contacto un buen abrazo para todo el mundo igualmente hasta luego pasa con nosotros Ariel Slipak él es docente economista investigador que especializado en la cuestión de litio y minería no te vayas